No resulta tan difícil encontrar el punto exacto ¿Por qué nos complicamos fingiendo no querer aquello que deseamos? Dime por qué dudas de mí, si yo nunca te he fallado ¿Qué mosca te ha picado para estar así, buscando siempre los pies al gato? Dime si vas a venir O si oyes el orgullo, ¿quién se apodera de ti? Simplifiquemos al máximo, guardemos todos los pasados La mosca se pasó al frente Y dime que soy para ti Dime que soy para ti Dime que soy para ti Y ahora crees que todo lo ves Y no ves que no puedes que te pierdes Vas flotando en éxtasis a contracorriente Otro día triste gris, otro día comenzado Busco una pequeña señal, llevas mi ritmo cardíaco Dime que soy para ti Dime que soy para ti Dime si vas a venir Dime que soy para ti 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 Este vídeo es una idea de Malibú, 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. El décimo ha llevado el coche al taller a arreglarle la junta de la trócola.